Va para Da Silveira, centro de Da Silveira, busca el Canario, sacaron con golpe de cabeza hacia atrás los hombres de Andiano, la toma Ramos, acá se viene Ramos, Ramos con la pelota, en cara, tocó para Carrillo, Carrillo pisa al área, Carrillo va hasta el fondo, es buena, el centro, pide en mano, pide en mano, Musto le come la oreja al árbitro, va en córner, va en córner, tiro de esquina que va a tomar Peñarol, le va a poner toda la carne en el asador, el auro negro, Carrillo para levantar, Musto, venta en cur, el Canario, más los dos centrales, más Ramos, allá va Peñarol a buscar el gol de la victoria, se mete Aguirre Garay, no queda ninguno de Anubio, viene centro, Cergan Barrio, la sacaron atrás, entró el Canario, rebotó, otro rebote más, cayó Lórez Martínez, Penal cobró el árbitro, Penal cobró el árbitro, en el borbollón Tejera cobró penal, en el borbollón Tejera cobró penal, bueno, si teníamos una tarde calentita y de polémica, la acaba de completar el árbitro del partido, entre tanta pierna, entre tanta pelota que iba y venía, cayó un hombre de Peñarol, y el árbitro cobró penal, Totó. No se puede decir nada, era un borbollón, una pelotera, gente que quería sacar a la garubio, gente que la quería meter para dentro de Peñarol, yo no puedo decir absolutamente nada. El que cayó fue Lizalde, el que cayó fue Lizalde, y ahora Musto anda a los manotazos con Conde. ¡Ay, Tejera, Tejera, Claudio! No fue penal ni ahí. La verdad, lo que acaba de cobrar Tejera, a uno lo sorprende, remató el Canario a Lórez Martínez, fueron todos al borbollón, el Canario remata y sale hacia atrás, Tejera pita un penal contra Lizalde, lo pita, ¿eh? No lo vi de ningún lado. Yo acabo de ya verlo a través del documento televisivo. Sí, sí, fue a la cabina de la televisión, ¿no? Yo dije que desde acá yo no puedo decir nada. No, 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 entre tanto, borbollón. Marcelo. Sí, dale, Raúl. Sí, sí, hay un pau del defensor de Danubio, cuando quiere despejar, golpea la pierna izquierda del jugador de Peñarol, sí, hay pau. Ay, penal. Bueno, yo insisto, a mí me da la sensación que la falta es cobrada sobre él y salde. Vos estás en lo mismo que yo, no sobre el Canario Martínez, ¿eh? Raúl. Bueno. Habrá penal para Peñarol. A todo esto se han otorgado cinco minutos más. Hasta los 50 irá el partido, pero claro, estamos en 47 casi y los dos minutos de los 45 a los 47 no se han jugado. La pelota la tomó el Canario López Martínez. La tiene debajo del brazo, aunque ahora se la dieron a Ventancourt. Va a pegarle Ventancourt, señores. Toma la responsabilidad del once. El árbitro, lo único que hay que decir en esta es que estaba al lado de la jugada, en ese borbollón. El flaco Fossati va a ser, como decía mi abuelo, un pororo, ¿eh? Cuando termine el partido y cuando declare. Está sacadísimo el técnico de Danubio. Señoras y señores, va a entrar de derecha Ventancourt. Va a ir el Coco Conde a pararse en el arco. Ha sido la figura por escándalo que ha tenido el partido. El responsable absoluto para que este encuentro esté 0 a 0. El arquero vanubiano se va a adelantar de pierna derecha Rubén Ventancourt. 47 con 50 del segundo tiempo. Llegará Ventancourt. Puede pasar a ganar Peñarol. Es prácticamente gol de partido. El árbitro Tejera me parece que no va a autorizar la pena hasta que no se bajen del tejido los hinchas vanubianos. Me parece que no se autoriza el cobro hasta que no bajen del tejido los hinchas vanubianos que están detrás del arco de Conde. Hasta el propio Conde les pide, por favor, bájense. Es lo más correcto que hizo Tejera en la tarde, ¿no? Sí. Pero poco correcto, ¿no? Ha sido un desastre el árbitro. Bueno, señores, se demora la pena máxima, Jorge. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal, 1470. Respira fútbol, respira cristal con un equipo de otro planeta. Bueno, Peñarol para ganarlo en Jardines, señores. Para llegar a siete puntos. Ahí están los hinchas vanubianos arengando al Coco Conde. Se bajaron los muchachos del tejido. Tejera trata de que los jugadores no invadan. Se va a adelantar Bentancur, 49. No subjugó nada de lo de Juventus. Ahora cayó una botella de plástico. Ahora cayó una botella de plástico. Ahí en el área. La tiró contra un costado el ojito Rodríguez. Tiene que sacar Conde otra más. Bueno, la verdad, esto ya a esta altura. Sí, y esto le va sumando más presión al que va a patear, ¿no? Que hay el propio golero. Va a pegarle Bentancur. Se va a adelantar el once. Le va a entrar de pierna derecha. Llegó los tiradores. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Rubén Bentancur. Fuerte, arriba. A la izquierda de Conde que se vino a la derecha. Pasa a ganar Peñarol por Bentancur. Que lo había buscado de todas las maneras posibles. Le había ganado cada envite, cada mano a mano, Conde. Que ahora lo pudo desde el punto del penal. ¡Parece gol y partido! Peñarol se va a llevar los tres puntos de Jardines 1-0. Peñarol, impecable ejecución por parte de Bentancur. Que había sido lejos la figura más destacada en ofensiva y el más cercano al gol de Confundor y Negro. Por encima de cualquier cosa del anulcaje que fue horroroso, Peñarol merecía ganar este partido. Remató notablemente, pierna derecha, palo izquierdo, quedó por el otro lado el Coco Conde, que en esta no pudo hacer nada. Y Peñarol, que había hecho mucho más mérito que Danubio para llevarse el partido, lo encuentra a los 49 del segundo tiempo con Bentancur. Parece ser el gol de la victoria. Es otro golazo. Fíper Fútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!